si crees que no tienes suerte en el amor si estás a punto de renunciar a tener pareja o si te preguntas si hay algo que haces mal en tus relaciones con los hombres entonces es hora de que veas este vídeo hola amiga soy laura s moreno soy tu psicóloga y hoy vamos a analizar qué comportamientos te pueden ayudar y cuáles no a mantener a tu lado al hombre al que amas si haces todo esto y este hombre es adecuado para ti te garantizo que va a querer estar contigo siempre y además en la reflexión final una reflexión final oro puro para que entiendas que cuando haces las cosas mejor la que mejoras eres tú lo vas a entender perfectamente si te quedas conmigo aquí y sigues este vídeo hasta el final vamos allá tenemos que ser realistas y entender que para que una relación sea exitosa la persona con la que queremos estar debería tener unos requisitos mínimos que deberían ser obligatorios y aquí depende pues pues depende mucho de lo que tú creas necesario por ejemplo puedes decidir no estar con un hombre que fume o puedes decidir no tener una relación a distancia o puedes decidir no tener una pareja que no tenga hijos y así pues lo que tú consideres pero por encima de todo esto hay algo que es de sentido común y que no tener una relación con una persona con una persona con la que tengas una relación debería ser como mínimo una persona libre porque si te saltas esa norma es como pues como empezar no de cero sino desde mucho más abajo créeme si sigues esa norma además de estar en paz contigo misma tus relaciones de pareja empezarán sin lastre qué fácil es idealizar a alguien al principio tenemos una idea de lo que nos gustaría que nos pasara con alguien y cuando conocemos a ese posible alguien pues ya creemos que va a tener todas las características que hemos imaginado y qué quieres que te diga no deberíamos sentirnos mal por ello porque idealizar lo hacemos todos y no está mal porque nos ayuda a ver oportunidades y a ser optimistas y positivos acerca de una relación pero más que la idealización lo que nos mata es la impaciencia de que eso que hemos idealizado se concrete en esa misma persona y en lugar de avanzar en la relación de forma normal ya damos por sentado cómo será esa persona sin dejar que se muestre cómo es y ese es el error ese es el error que mucha gente comete tanto hombres como mujeres y ese error es crucial porque supone que das a alguien casi infinitas oportunidades para ver si es como tú quieres que sea desde el primer momento que alguien entra en tu vida por favor deja que se muestre cómo realmente es dale la oportunidad de conocerlo y no veas lo que te gustaría ver lo que te gustaría ver porque si lo haces amiga lo vas a estar idealizando no lo idealices y conócelo como es de tú a tú cuidado con los comportamientos maternales hacia él mira muchas veces tu comportamiento para mostrar amor a ese chico no tiene el enfoque adecuado y quizás sucede que sientes tanto amor que más que proyectar amor de pareja tus comportamientos son más bien los de una madre y empiezas a sobreprotegerlo y empiezas a advertirle cosas le sugieres otras e incluso llegas a intentar controlarlo y cuando esto pasa es muy normal que tú no te des ni cuenta pero él él sí que lo advierte y a sus ojos te está viendo más como una madre que como una pareja y si es así si tenemos un grave problema porque se está perdiendo la atracción y la magia de la pareja para dar paso a un tipo de cariño que no es precisamente romántico lo que te digo aquí es que analices tu comportamiento y por favor deja de comportarte como si fueras su madre compórtate como su pareja porque tenéis que trataros como dos adultos no es una relación jerárquica es una relación de igual a igual de un hombre a una mujer amiga tiempo la pequeñísima pausa de rigor que siempre te pido en los vídeos para recordarte que si necesitas tener una sesión de psicología online conmigo puedes hacer una reserva desde esta página web que te dejo aquí y en la descripción de este vídeo ahora seguimos con el contenido vamos allá no busques en él a un salvador una de las cosas que una mujer espera muchas veces de un hombre es que sea su salvador en definitiva por salvador me refiero a que le solucione sus problemas y muchas veces problemas que le corresponden a ella resolverlos y si a los hombres les encanta cuidar de las personas a las que aman y les gusta que una mujer esté feliz y por tu parte está muy bien que tú también permitas que él te haga feliz porque al final es algo que compensa la relación de pareja y mejora vuestra relación también pero un hombre no es o no debería ser un salvador además los hombres están ya cansados de tener ese rol de superman y cada vez más se sienten atraídos por mujeres que saben lo que quieren y saben solventar muy bien sus problemas mi consejo amiga no creas que un hombre va a venir a tu vida para salvarte de nada ni para solucionar tu vida ni para arreglar tu vida ni para darle sentido a tu vida tú tienes que seguir evolucionando como mujer tienes que seguir siendo resolutiva e independiente y si no lo eres pues tienes que aprender a serlo y a partir de ahí puedes incluir a un hombre en tu vida pero nunca a un salvador las personas que se respetan a sí mismas son personas que reciben la admiración y también el respeto de otras personas y respetarte a ti misma tiene que ver como siempre con el hecho de saber poner límites porque amiga no todo vale por amor y hay veces que hay que saber decir que no y esto ya sabes que lo he hablado en otros vídeos no caigas en el error de perder tu identidad por un hombre por miedo a que te pueda dejar o por miedo a estar sola nunca deberías perderte el respeto a ti misma porque si tienes que verte abocada a perder tu identidad por alguien va a suponer que ese no es el hombre adecuado y también va a suponer por supuesto que tú necesitas cambiar ese comportamiento además normalmente una ya sabe cuando está pasando los límites del autorrespeto lo sabes lo que pasa es que tienes miedo pues ya es hora de que cambies porque saber respetarte es algo que llama mucho la atención a los demás y te da poder respétate que quede clara una cosa amor no es control y si alguien está contigo y tú con él es porque así lo decidís los dos porque hay mucha afinidad y porque hay confianza y es cierto que esa confianza alguien de los dos pues la puede romper pero si tú eliges bien a tu pareja esa probabilidad aunque exista será mucho más baja en cualquier caso te diré que si quieres controlar a alguien te volverás loca es imposible controlar a tu pareja porque tú tienes tu vida y tus obligaciones y él también y el día tiene innumerables ocasiones para que alguien sea infiel o que te pueda engañar de alguna manera además el control mata al amor así que si quieres perder tu cordura y también de paso a tu pareja dedícate a controlarlo todo el día y a todas horas y pídele muchas explicaciones no verdad no es la forma si hay amor debería haber siempre confianza y no puedes estar todo el día basando tu relación en el control ya sé que encontrar una pareja adecuada pues no es una tarea tan fácil como nos han explicado y si conoces a alguien que te gusta de verdad y a quien también le gustas lo normal es que la relación vaya hacia adelante y es cierto que hay que hacer ajustes pero eso no significa que tengas que descuidar ni tu vida profesional ni tus proyectos los logros que obtengas en tu vida profesional te acompañarán siempre y te abrirán puertas y por eso es tan importante que sigas ahí son como como una llave para tu libertad por eso no deberías renunciar nunca a esto ni por nada ni por nadie porque tener una relación con alguien que no entienda lo importante que es para ti eso o peor aún estar con alguien que te dice que dejes tus proyectos de lado por estar con él es una señal clara que indica que no estás con la persona correcta buena amiga ya estamos aquí en esta reflexión final y una de las cosas buenas entre otras muchas claro que tiene una relación de pareja es que puede hacer de ti una mejor persona ayuda a que veas qué es lo que puedes mejorar en ti ves de alguna forma el efecto de tus comportamientos en tu pareja y muchas veces él te advierte de cosas que tú deberías mejorar por ejemplo tu pareja te puede decir que tienes una forma de enfocar las situaciones que es muy negativa o también te puede decir que criticas demasiado a los demás que inviertes demasiado tiempo en eso y lo cierto es que a nadie nos gusta que nos digan ese tipo de cosas pero deberíamos ser más autocríticos y sacar partido de esas críticas si es tu caso deberías preguntarte tienes razón en lo que dice soy muy negativa quizá critico demasiado estoy demasiadas veces de mal humor mira si crees que te comportas de esta forma con él seguramente ese patrón forma parte de tu conducta y no sólo lo está viendo tu pareja es algo a mejorar y que puedes mejorarlo por tanto yo te diría si él destaca que hay comportamientos en ti que no le gustan aplica primero el sentido común y piensa qué es lo que puedes mejorar en ti a no ser que estés con una persona de corte narcisista o manipuladora el hecho de que te diga este tipo de cosas supone para ti una oportunidad para mejorar tú independientemente de si sigues con él en una relación en el futuro o no recuerda que si eres capaz de mejorar esa mejora te la llevas tú siempre eso como mínimo es algo que te llevas de esta relación aprendizaje y crecimiento amiga ya me tienes aquí a punto de despedirme y de pedir porque no te voy a engañar me encantaría dos cosas que si te ha gustado el vídeo me des un like porque te recuerdo como decía en los vídeos del inicio del canal los likes son aplausos que agradecemos estos artistas más o menos que estamos aquí en youtube me encantaría recibir tus aplausos tu like y por supuesto tu suscripción que no te cuesta nada y también apoyas al canal nada repasa el vídeo pone en práctica las cosas como siempre te digo y aquí la que está presente va a seguir trabajando en nuevos vídeos para ti te veo muy pronto hasta luego mira mira adiós